Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo, ¿todo bien? No estoy a presentarte, buenísimo, porque no llegué a presentarte porque te has conectado muy rápido y te agradezco la conexión y te agradezco tu tiempo que nos vas a dedicar. Comentaba que normalmente venimos tocando temas de coyuntura, mucho COVID, muchos residuos, pero esta semana vamos a cambiar un poco el eje, ¿por qué? Porque creo que el agua se ha llevado toda la información a través de una obra que han presentado. Pero primero te voy a presentar, ingeniero civil Pablo Estigarriria, gerente del sistema Agua Sur. Es uno de los sistemas de obras más importantes de agua potable y de saneamiento en los últimos años, si no me equivoco, me vas a corregir. Llevás más de 20 años en la empresa. Tuviste desempeñándote cargos en la Dirección de Operaciones Regionales y actualmente en la Dirección de Inversiones. Y como dije, ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Argentina. Es data que me has pasado y que también yo había buscado y coincidimos en refrescarle a la gente estos datos. La verdad que Pablo, cuando eras pequeño, ¿pensaste que ibas a manejar una obra de tanta magnitud? ¿Soñabas con ser ingeniero? ¿Soñabas con entender la hidráulica y entender el tema agua y poder manejar una obra de tanta dimensión, como quien dice? Mirá, la verdad que justo me hacés una pregunta, porque muchas veces lo cuento. Creo que de chiquito sí supe que iba a ser ingeniero, porque mi tío era ingeniero y ya de chico me llevaba a... él trabajaba en todo lo que era hacería, así que me llevaba a las plantas donde trabajaba. Y no sé si todos saben, pero bueno, antiguamente, todavía se conserva esa tradición, pero antiguamente los jefes de la planta vivían en la fábrica. Entonces mi tío vivía en la fábrica. Así que la parte de ingeniero, creo que sin saber qué era la ingeniería, más o menos la tenía definida. Y hace unos 40 años, más o menos, una amiga de mi mamá era astróloga y por amistad nos hizo a toda la familia una carta natal. Y en esa carta natal no me acuerdo mucho, después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí una cosa que me quedó grabada era que ella me decía que yo iba a estar muy vinculado con el agua, ¿no? Entonces, en ese momento yo descreí, obviamente, de la carta natal, porque para mí era la ingeniería, vivía en la capital, todo. Nada, nada me relacionaba con el agua. Y después de 20 años de eso, después de trabajar mucho en todo lo que es instalaciones industriales, en fábricas, y ir después a la parte de infraestructura, pero más infraestructura de caminos y sin estar todavía relacionado con el agua, ingreso en el año 97 a lo que era en ese momento aguas argentinas, ¿no? Y, bueno, obviamente que en ese momento tampoco me lo tuve presente este presagio que había dicho la amiga de mi mamá, pero después de 23 años, después de pasar a la dirección de inversiones y, como decís vos, estar en una de las obras, un conjunto de obras, que ahora te iba a explicar, más importante de los últimos tiempos, entonces es como que todo el circuito finalmente se fue cerrando, ¿no? Y fui entendiendo cosas que para mí eran... Quiere decir que el destino estaba marcado, digamos. El presagio de esta lectura decía que ibas a estar relacionado con el agua y la verdad agradecerle a ese tío que te enseñó los primeros pasos en esa serie, pero los primeros pasos para que seas hoy el ingeniero que sos. Y vamos a empezar la charla porque ya se han unido algunos. Saludamos a Mariano, a Garro, a Marugarro. Hay bastante gente que se va a ir uniendo y también le decimos que pueden ir preguntando durante la charla. Yo estaba viendo que hoy AISA tiene dos obras muy grandes. Una es el sistema de achuelo, que está avanzando, que uno lo conocía, que ya lo habíamos visto no solo en televisión, sino que lo habíamos visitado nosotros, y otro que tomó mucho auge esta semana con la visita del presidente Alberto Fernández y la bajada de la tunelera. Pero bien lo decías vos. El sistema UASUR, para que todos entiendan, es un sistema de obras, no es una sola obra. Contándole un poquito cómo es este sistema. Bien, a ver, digamos, no lo novedoso, pero si no, esta forma que tenemos de gestionar las obras tuvo un cambio hace algunos años, y bien como decías vos anteriormente, cada obra independiente con una gerencia y dirección independiente. A raíz de que se proyectan y se empiezan a ejecutar sistemas de obras donde, digamos, son distintos tipos de obras, pero que están vinculadas y son dependientes entre sí para que funcionen. La correntada. Exacto. Se establecen que el seguimiento a la gestión de estos contratos y estas obras es a través de sistemas. El sistema UASUR, en realidad, si lo tuviéramos que definir en un párrafo, son las grandes obras, desde la captación hasta la distribución a los puntos de demanda donde necesitamos mejorar el servicio, de todas las obras que son necesarias para que eso se produzca. Entonces, el sistema UASUR, ahora sí en particular, es un conjunto de 10 obras que arrancan desde una nueva toma en el río de la Plata con un conducto de aducción que trae el agua a la transporta hacia una estación elevadora de agua cruda y ahí sí ya ingresa en la planta general del grano y a través de los ríos sultoralos se llevan hasta estaciones elevadoras de presión donde se inyectan a cañerías maestras y de ahí sí ya al final de estas cañerías maestras entran en lo que son las redes de distribución que normalmente son las que la gente está más asociada a tenerlas en cuenta que son las que están enfrente a su casa. Todo lo que estamos haciendo ahora por ahí la gente lo ve como una gran obra pero, digamos, muchas veces ni siquiera la ve porque, como vamos a hablar después, son por tunelería pero sí tiene más presente y convive más, digamos, con la red que tiene enfrente a su casa y la conexión pero para que eso tenga agua y pueda, digamos, abastecer a cada uno de los vecinos necesitamos, a veces, como vamos a ver, trabajar muchos años para que eso sea factible. Sí, justamente ayer en la presentación el gobernador Axel Kicillof lo decía claramente este tipo de obras van por abajo nadie lo ve y todos el tema agua lo cristalizamos con una canilla y la apertura de esa canilla es que nos salga la famosa gota de agua pero la previa para tener agua en esa red de nuestra casa y en esa canilla tiene que haber un trabajo previo como objetivo final de este sistema Agua Sur ¿cuántos municipios serían los beneficiados, Pablo? Mirá, los municipios beneficiados cuando tengamos el sistema completo son seis Quilmes, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Bram, Ezeiza y La Matanza eso es al final van a ser los seis obviamente que a través de los años recordate que este plan de este sistema de Agua Sur sus diez obras van a llevar aproximadamente unos diez años pero va a tener etapas parciales donde ya los vecinos de la zona sur van a empezar a ver los beneficios de estas obras todo el sistema para abastecer e incrementar el abastecimiento de agua en la zona sur está pensado para que pueda producir un millón de litros de metros cúbicos día más pensá que la planta de Bernal hoy produce aproximadamente dos millones de metros cúbicos día y lo que estamos haciendo ahora es incrementando un 50% la capacidad que tiene a 3 millones a 3 millones y a estas seis localidades ¿a cuántas gente o personas por decirlo mejor ¿a cuántas personas va a beneficiar esta obra? porque son números muy importantes ¿no? para tener en cuenta si esta obra va a beneficiar a dos millones y medio de habitantes que se van a beneficiar digamos bajo dos modalidades si querés al llevar agua al extremo de la concesión va a posibilitar que zonas que hoy no tienen en servicio que normalmente las llamamos como áreas de expansión pueden hacer redes y puedan incorporarse al abastecimiento de agua potable y también va a traer otros beneficios para los que ya tienen servicio en cuanto a una mejora en 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 la calidad y pensando la calidad bajo digamos varios aspectos ¿no? uno de los aspectos es la presión otro es la continuidad otro es la confiabilidad del sistema porque una cosa que que también es uno de los objetivos principales del sistema es no solo generar un una un incremento en en la capacidad de de producción de transporte y distribución sino que también y va a llegar va a llegar a los a los centros donde hoy tenemos pozos o batería de pozos que toman agua subterránea para reemplazarla en su totalidad o para hacer una mezcla y eso también vuelve mucho más confiable el sistema porque pensá que hoy teniendo un establecimiento y a lo mejor digamos una estación elevadora que pueda hacer esa distribución muchas veces reemplaza una cantidad de decenas de pozos que están en lugares digamos aislados que hay que hacer un mantenimiento entonces el sistema se vuelve mucho más confiable con estas obras de infraestructura Pablo ahí cuando hablamos de los seis municipios para empezar a entrar en los fierros que es lo que a vos te gusta y que quiero que nos expliques a nosotros y a la gente hablamos de un río subterráneo como un troncal ¿no? ¿de cuántos kilómetros y de qué diámetro va a ser ese río subterráneo que viene aparejado con la con la con la máquina con la tuneladora que se presentó ayer o no? exacto exacto el río el río subterráneo bien como dijiste vos nosotros normalmente decimos que es nuestra columna vertebral de todo el sistema porque es el finalmente en que enlaza desde la toma la la planta y llega hasta las adaptaciones elevadoras entonces es la columna vertebral del del sistema el río subterráneo en su totalidad va a tener 23 kilómetros de longitud está separado en dos obras una una que es el tramo 1 que va desde Bernal hasta Lomas que es el que estamos ejecutando ese va a tener 13 kilómetros y medio y tiene un diámetro interno de 3,9 metros o sea para que la gente pueda tomar dimensión es 4 metros de diámetro o sea que si estamos en un en un cuarto en nuestra casa que normalmente es de 3 metros o 3 metros y medio bueno el túnel es más grande que el cuarto que nosotros normalmente tenemos en nuestra casa pensá que esto es todo es todo para decirlo bueno es como un mecano porque el túnel se va construyendo a medida que avanza la la tunelera y para eso la tunelera tenemos que digamos abastecerla de la materia prima para eso también tenemos ahora en en nuestro obrador en Bernal una planta que fabrica dobelas las dobelas son las piezas que componen un anillo que finalmente va a ser un un tramo del túnel que estamos haciendo es el que van los laterales digamos exacto son imagínate que es como un anillo que lo lo cortamos como en 6 porciones para poder digamos maniobrarlo transportarlo ponerlo adentro de la tunelera y después la misma máquina tiene un dispositivo que lo vuelve a armar lo encastra y encima sobre ese mismo anillo ya colocado y que forma parte del túnel final se apoya para seguir trabajando y ese sería en el primer tramo este tramo de 13 kilómetros que abastecería de Bernal a Loma de Zamora bien dije exacto sí 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 ahí en digamos tiene una capacidad de bombeo de 17.000 metros cúbicos hora y esa estación de bombeo va a tener bombas que van a tomar directamente del río del túnel van a tomar agua de ahí la van a digamos le van a dar presión y la van a llevar hasta hasta los puntos donde las necesitamos a través de cañerías que al lado de estas obras parecen menores pero pensá que esas obras que nosotros las llamamos cañerías primarias o de impulsión son cañerías de un metro de diámetro y aproximadamente la longitud de estas impulsiones van de 5 a 10 kilómetros son obras muy importantes pero obviamente que dentro del sistema es la última parte que nos nos posibilita llevar el agua donde la necesitamos ese tipo de obras es cuando ustedes son las obras secundarias de este sistema y serían secundarias de este sistema pero en realidad son primarias son obras siguen siendo básicas pero mirándolas en función de un río subterráneo obviamente que digamos quedan como en un nivel secundario para tener una idea este primer tramo así vamos llevando el orden este primer tramo de 13 kilómetros cuando se terminaría cuando está previsto llegar de Bernal al otro extremo que esté en Perla y en Lomas de Zamora mira según los últimos planes de trabajo que tenemos estamos pensando llegar en el año 2022 pensá que lo que vos viste ayer que era el lanzamiento de la obra aunque ya hace dos años que venimos trabajando pero es el lanzamiento ¿por qué? porque empezamos a montar a hacer el montaje de la tunelera que nos va a llevar unos dos tres meses para después poder iniciar el túnel entonces a partir de ese momento si se empieza el túnel efectivo y en el año 22 pensamos estar ya llegando a a a a a ayer vimos yo lo seguí en directo y mucha gente creo que lo vio en otros medios la bajada de la tunelera EVA esta tunelera viene de afuera ¿qué costo tiene? y si puede se puede hacer hay que hacerle mantenimiento durante la etapa de construcción de estos 13 kilómetros ¿cómo es la historia de la tunelera? ok la bueno la tunelera primero fue diseñada exclusivamente para esta obra claro que son dos tuneleras las dos tuneleras ya las tenemos en la obra porque la obra está pensada digamos hacerla con una secuencia de tunelera una sale de Bernal y la otra sale de aproximadamente la mitad del trayecto por una cuestión de tiempo para poder llegar a para avanzar durante el 22 para llegar durante el 22 la tunelera fue fabricada por una empresa australiana que es Terratec y que tiene su fábrica en China y donde se hace principalmente todo lo que es metalúrgico y tiene todos los componentes japoneses o sea que la empresa es australiana pero básicamente sus dos fuentes para construir la tunelera es de China y de y de Japón para para tomar la dimensión digamos de lo que es la tunelera porque normalmente uno se queda o tiene la imagen de digamos la parte principal o la o la parte digamos más que tiene si querés que es el escudo el escudo es la primera parte de la tunelera que tiene la rueda de corte como frente que es lo que el evento que se hace como el carvador adelante digamos exacto y después tiene su cuerpo digamos principal que son nueve metros los primeros nueve metros donde digamos tiene digamos el corazón de la tunelera pero la tunelera en sí misma para que funcione es tiene un desarrollo de 168 metros atrás de esa tunelera va todo un sistema de backup básicamente para dar soporte a todos a todos los mecanismos y sistemas que tiene además de de materiales de insumos de aceites agua cemento espumas especiales que se necesitan en algún momento y aparte para hacer el el retiro del material que se va excavando ¿a qué profundidad está trabajando la tunelera Pablo? mira la tunelera va perdón pero un poquito tranquilo porque el libro es así es una charla distendida de amigos que vamos contándole a la gente bien va a estar aproximadamente entre 15 y 27 metros eso obviamente que la la traza de la tunelera está definida por por una cuestión hidráulica pero tienes esa variación ¿por qué? porque depende la topografía de los lugares donde va atravesando entonces estamos saliendo más o menos a unos 25 metros y después va a haber lugares donde va a llegar a estar a 15 y después va a volver a otra vez estar cerca de los 27 metros mi pregunta era porque recordaba de chico no te lo conté pero ahora ya que salió el tema de tu experiencia de tu tío al inicio yo te voy a contar cuando era pequeño cuando dijiste 4 metros de la tunelera del diámetro me acordé porque mi padre trabajaba en una empresa constructora que hizo el Matanza Riachuelo y yo de pequeño bajaba y recordaba esas dimensiones pero si recordaba esto y por eso fue la pregunta cuando bajábamos y nos metíamos dentro del túnel sentíamos que falta de aire oxigenación por eso te preguntaba a qué profundidad estaban trabajando y si si la gente de ustedes tiene que tener alguna preparación o de oxígeno están bien normalmente durante la excavación bueno uno de los sistemas que proporciona este backup es primero un monitoreo de todas las variables que te puedas imaginar para que dentro de la tunelera esté en un ambiente digamos de seguridad digamos no solo para trabajar sino como decís bien vos para estar dentro de ese entorno que digamos que es como un espacio confinado si te pones a pensar en la dimensión que tiene que decimos que es 4 metros que es mucho para cuando uno ve el túnel terminado pero te puedo asegurar que con todo el equipamiento que tienen estas tuneleas adentro el espacio es bastante limitado y también tiene todo un sistema de ventilación para introducir digamos aire exterior que que funciona durante digamos en el donde están trabajando en la tunelera por eso te digo que ese backup es también el que hace todo el soporte logístico para que pueda funcionar y a medida que avanza se van prolongando todas estas cañerías ductos de servicio así que es un trabajo que uno ve simplemente o a veces solamente la excavación pero atrás también te ha ido todo un trabajo que hay que hacer para que eso pueda seguir avanzando claro porque va avanzando y va metiéndose tierra adentro y la pregunta que se haría el que no conoce y el que no puede visitar este tipo de obras ¿quién va dirigiendo la traza por donde excava esa tunelera porque si bien entendí vos arrancás con una al principio y con una a la mitad en algún punto tenés que unir las trazas ¿no? ¿quién dirige por donde va la traza a la tunelera? las trazas digamos el punto de unión es es una cámara es un digamos es una cámara digamos primero es un pozo pero finalmente se transforma una función de una cámara que tiene aproximadamente unos 15 metros de ancho por unos 50 55 de largo o sea ese es el el punto de encuentro como te decía antes estas tuneleras no es que uno digamos tema de geolocalización todo obviamente computarizado y no solo la traza y la dirección como decís vos sino también tiene un monitoreo permanente de la inclinación en todas las dimensiones para ir corrigiendo y digamos y tener si lo podemos asociar por un minuto a lo que sería un avión vos en el avión no vas manejando digamos alguna vez se fue manejando el avión pero ahora digamos directamente tiene un plan de vuelo que está establecido y georreferenciado y que prácticamente el avión lo puede cumplir solo en este caso es lo mismo lo que pasa es que en este caso como el agente que hay afuera digamos hay que ir controlándolo o sea la tierra las condiciones en las que va excavando hay un monitoreo digamos más punto a punto pero la traza la máquina es como que la tiene en su en su disco rígido y se va controlando la verdad que esta lección esta clase o este ítem de tunelera Pablo la has pasado con creces creo que fuiste muy clarito hay gente que sabe mucho más no pero creo que todos entendimos cómo funciona la tunelera que es lo que queríamos hacerle ver a la gente y cómo se va avanzando es decir que ya el tramo 1 que sería el de Lomas de estos 13 13 kilómetros ¿no? 13,5 13,5 kilómetros estaría 20,22 hay otro tramo también sí hay otro tramo ¿cuál es ese tramo? tiene las mismas dimensiones el mismo diseño así que es una cuestión más contractual que técnica este arranca en Temperley que es donde finaliza el primer tramo y va hasta Esteban Echeverría la verdad que ¿y ese cuándo lo terminarían? no ese digamos ese está con un este tiene un contrato un contrato que ya está firmado y que parte de las condiciones del contrato es que el la empresa que lo ejecuta tiene que traer el financiamiento o sea que ese es un contrato que está firmado y estamos dependiendo que digamos se apruebe el financiamiento en el tema del financiamiento como como está asociado a garantías soberanas interviene el Estado bueno lleva un poquito más todavía no está en ejecución exacto en el medio también de estas obras y una de las obras importantes es la ampliación de la planta general de grano exacto yo la conozco pero mucha gente no la conoce ¿cómo funciona la planta y en qué se mejoraría con esta ampliación la planta general de grano? mirá está buena la pregunta nosotros ya tenemos una la planta general de grano obviamente está 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 funcionando para los que no la conocen es la que está sobre la autopista que va en la Buenos Aires de La Plata y lo que estamos haciendo nosotros es haciendo una ampliación del 50% de la capacidad actual de la planta o sea como te había dicho antes estamos haciendo instalaciones que van a poder eh potabilizar un millón de metros cúbicos por día básicamente con digamos la misma metodología que tiene hoy actualmente la planta ¿por qué? porque también nosotros cuando hacemos las obras tenemos que ir pensando en que esa planta después va a estar en operación y para la gente que opera la planta y que es responsable de que eso funcione todo bien es muy difícil que eh administrar varios varios tipos de tratamiento entonces en general las ampliaciones que se hacen se hacen respetando lo máximo que se puede el método que ya está administrando entonces lo que vamos a hacer nosotros es vamos a atrás del predio donde hoy tenemos la planta general del grano se hace una se hace esta ampliación bajo la misma metodología de tratamiento ahí tenemos vamos a construir tres módulos de potabilización que están compuestos cada uno de esos módulos por sectores que son de floculación sectores que son de decantación y sectores de filtrado debajo de estos tres módulos como en general como como está en la planta existente hoy hay una reserva esa reserva para que te des una idea es como tres canchas de fútbol tiene 300 metros por 100 metros de 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 ancho y debajo una vez que se produce la digamos la potabilización la potabilización en los módulos que son lo que se van a ver a la vista que normalmente es lo que la gente llama los piletones debajo debajo de esa de la estructura que va a estar visible va a haber una reserva para este para que ahí se produzca todo el proceso de cloración y desinfección antes de que digamos a través de los ríos subterráneos llegue a donde la necesitamos la verdad que una obra importante y de gran magnitud ¿cuánta gente o cuántos puestos de trabajo genera hoy este sistema Agua Sur? Mirá hoy una sola cosa quería acotar dentro del sistema porque es una de estas impulsiones ya hicimos y terminamos una de una de las impulsiones que estaba prevista que son 10 kilómetros de 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 cañería de un metro veinte y un metro ya está terminada digamos se adelantó esa esa instalación que normalmente va al final cuando terminamos el río para que la gente de 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 las regiones que que de la zona sur puedan tener una instalación que aunque no sea utilizada como estuvo diseñada pueda ser utilizada para mejorar localmente algunas zonas de la zona de la zona sur recordame porque no tranquilo tranquilo ahora me quedé voy a repreguntar cuando vos decís que apuraron digamos este sistema de 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 cañería de cañería primaria para la zona sur fue porque el momento lo lo ameritaba con este covid-19 que nosotros la verdad que hay veces que parece que este este virus este covid-19 vino a ponernos también como la zanahoria frente a la cara que la veamos o los problemas sobre la mesa como yo a veces digo porque fijate que casualidad el covid-19 con lo único que sabemos hoy que lo podemos atacar es con el agua y la zona sur estaba muy necesitada de agua por eso se apuraron las obras para darle ayuda en lo social a estos municipios que lo necesitan y de inmediato mira en este caso particular o sea fue en función de todos esos conceptos que vos decís pero no fue por el covid-19 porque esta obra se empezó hace dos años estaba dentro del organigrama de trabajo de ustedes estaba en el planeamiento exactamente es decir que ustedes estaban anticipándose a toda esta problemática que si hoy la necesitamos con mucha más premura porque la verdad que justamente poca casualidad los barrios vulnerados y que más están sufriendo este covid-19 están en la zona sur ayer lo decía también para Mendoza pero bueno mira es como decís vos no más que adelantarlos adelantarnos digo el el ADN sanitarista siempre estuvo pensando en los mismos conceptos que hoy los tenemos por ahí más en carne viva por por un por el virus pero digamos pensá que estas obras que empezamos a ejecutar hace relativamente poco están pensadas hace por lo menos 10 años porque están pensadas en función de seguir digamos acercando el agua potable hacia las zonas que hoy no lo tienen y mejorando también en función de una cuestión de operativa de de dar el servicio todos los días pero siempre es coincidente con el tema de la salud del cuidado del medio ambiente de mejorar la calidad de vida y y ya sabemos o o como también se dijo ayer este muchas veces nos damos cuenta del valor del agua cuando no la tenemos a veces se nos corta un día y y nos volvemos todos locos como que no podemos vivir sin sin el agua no le damos el valor en lo cotidiano cuando sale de la cañita como algo normal exactamente creo creo porque vos dijiste hay algo que dijiste que que me hizo rever muchas cosas vos dijiste nosotros los sanitaristas entendemos de esto sabemos de la necesidad y por eso proyectan este tipo de obras pero mucha gente a veces no se da cuenta de las necesidades porque lo decíamos también lo decían ayer en el discurso y te lo puedo decir yo también nosotros abrimos la canilla como algo normal yo participé y te hago a mi casa es un trabajo importantísimo una red tiene sí hay digamos no solo digamos un montón de infraestructura sino que hay un montón de gente trabajando para que todo eso pueda funcionar muchas veces cuando tenemos que presentar el el sistema Agua Sur yo muchas veces arranco diciendo bueno buenos días vamos a empezar la presentación pero antes vamos a tener como un momento para compartir algo ¿no? y entonces le pregunto ya pasaron más o menos unas dos horas desde que se levantaron por un momento imagínense si no hubiesen tenido agua y hubiesen tenido que estar acá ¿no? ni siquiera te digo para algo complicado no se hubiesen podido lavar no se hubiesen podido lo mismo y ni siquiera esas cosas por ahí son tan importantes como la salud y todo pero así todo no tener el agua nos lleva como mínimo a otro tipo de vida ¿no? todo seguro y por eso la necesidad y como vos también bien decías vos la necesidad de tener este agua desde el lado del sanitarismo pero también la necesidad de entender entender que el agua es fundamental no solo para el crecimiento sino también para todo el entorno del medio ambiente ¿no? porque nos lleva a un cierto bienestar y en este caso el COVID-19 nos hace ver un montón de cositas que nosotros día a día no las vemos pero en el caso nuestro sí porque hacemos periodismo ustedes están en el tema pero hay mucha gente que hoy ve que el agua es fundamental para una población para el desarrollo de un pueblo de una ciudad y justamente aparte aparte Pablo vos fijate esto ¿no? por un momento hagamos un ejercicio de salir de la salud del aseo de todo eso por un momento digamos bueno listo imaginemos cada una de las cosas que tocamos que se fabrican que nosotros utilizamos todos los días y a lo mejor esto me lo dio también esa visión como te decía haber empezado a trabajar en instalaciones industriales ¿no? no creo que no debe haber una fábrica en el mundo que no tenga una cañería de agua para su proceso puede ser que le falte aceite puede ser que alguna necesite aire comprimido pero yo te puedo asegurar de las que yo trabajé y después me gusta bastante los procesos no creo que haya una que no tenga una cañería de agua en parte de su proceso no, no es fundamental y por eso una pregunta que te hice ayer en off y que te la voy a hacer ahora porque recordé este tipo de obras que este sistema UASUR es una obra que se puede hacer en cualquier momento y se puede planificar en cualquier instancia me parece que no todos los países de Latinoamérica tienen esta infraestructura y estas obras de esta magnitud para poder abastecer a tanta gente ¿es normal hacer una obra de estas cada dos, tres años? Bueno evidentemente no creo que es una etapa que después cuando se mire así como nosotros ahora miramos que a fines del siglo XIX arranca el sanitarismo arranca casualmente igual que ahora ¿no? por enfermedades arranca a a a instalarse el sanitarismo las instalaciones las a través de de digamos de llevar agua segura como se cuida la salud creo que dentro de algunos años se va a mirar esta etapa porque no es ni un año o sea es una etapa dentro de la historia cuando uno lo mira que se hicieron grandes obras y que después también lógicamente es muy difícil que se sigan haciendo grandes obras porque las grandes obras como estamos hablando ahora abarcan a en mi caso particular en nuestro caso a dos millones y medio de personas que si bien nosotros vamos tenemos nuestro plan y vamos a terminar estas obras que serían básicas para que después pueda haber expansión también va a haber un tiempo en construir las redes frentistas para que pueda llegar el servicio a cada uno de los vecinos entonces es un es un proceso de tiempo no es ah hice una obra y mejoré esto es un un sistema que que para que te des una idea va a aumentar un 20% lo que es la capacidad de product de potabilización actual de AISA o sea estamos hablando de si bien hablamos de un periodo de 10 años pero estamos hablando de una magnitud importante respecto a lo que hacemos hoy si hay que entender que son 6 municipios y como vos bien decías un 20% y vuelvo a la pregunta que te había hecho dale dale cuánto empleo generan este tipo de obra cuánta gente ustedes hoy tienen trabajando cuántos puestos de trabajo mira hoy hoy tenemos entre las dos obras que estamos ejecutando que es la ampliación de la planta y y el río subterráneo el tramo 1 tenemos eh aproximadamente 350 personas en forma directa eh obviamente que el esto está de alguna manera también impactado por la actualidad del COVID y de si bien estamos trabajando también tenemos y tenemos muy en cuenta todos los protocolos de bioseguridad con lo cual digamos estamos rotando alguna de las personas en actividad completa te diría que estas dos obras vamos a estar en más o menos 700 personas en forma directa y algún alguna estimación que se hace en las construcciones que eh también se está generando un empleo indirecto de el el ratio puede ser entre 1.5 y 2 o sea entre otras 700.000 personas que están digamos eh proveyendo de alimentación que están fabricando este alguna de las piezas que trabajan en las telas que conforman con la ropa bueno todo lo que se mueve alrededor de la construcción que es muy importante cuando estemos cuando estemos digamos con todas las obras eh en ejecución que obviamente nunca van a estar todas juntas pero una estimación que tenemos nosotros de por la simultaneidad que puede darse en un momento digamos pico podemos llegar a tener 1500 personas en forma directa no hoy pero sí a medida que se avance con con obras que que obviamente tienen su lógica técnica de por qué no se están haciendo ahora no no seguramente de acuerdo a los avances de determinada obra tendrán que ir da la posibilidad que arranque otra exacto eh Pablo justamente vos tocaste ahí un tema a la pasada que no digamos a la pasada porque tal vez lo quiero desarrollar ahora es hablabas de que tienen 700 personas trabajando cómo afectó el COVID en el tema de implementar protocolos yo creo que protocolos de seguridad los tienen siempre he ido a visitar obras y en eso creo que no no cambia pero sí en el de seguridad sanitaria cómo afecta en el día a día y si a veces complica ese distanciamiento social para alguna operación eh un un tema que a lo mejor lo dije así medio rápido es hoy actualmente tenemos 350 personas trabajando y eh en la medida en que avancemos y por ejemplo empiecen a funcionar los túneles ahí sí vamos a llegar entre las dos a 700 personas hoy estamos en 350 más o menos podemos tomar como un número que tengamos hoy sí obviamente como dijiste vos nosotros somos digamos muy cuidadosos de todo lo que es higiene y seguridad normalmente entre nuestras obras pero obviamente que el tema del COVID-19 nos nos cambió nos hizo profundizar determinadas cuestiones de medidas de bioseguridad eh una de las medidas que 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 implementamos es empezar a hacer planes semanales o quincenales en donde digamos revisamos todos los procesos operativos que necesitamos e incluso la inspección que hacemos nosotros como sistema aguasur de las obras y intentar que si de ese de ese análisis del plan de trabajo es factible que hay gente que pueda mantener algunos días el aislamiento social lo hacemos entonces hay momentos en que el personal sobre todo de supervisión hay gente que está directa en el campo y otra cosa y otra y otro porcentaje de gente que está haciendo un trabajo remoto al nivel de las cuestiones operativas es más difícil porque una vez que están lanzados los trabajos eh es muy difícil empezar a a bajar la digamos las personas que están trabajando en ese caso tenemos implementado protocolos que van desde desde el ingreso a cada una de las obras con la toma de temperatura de todos los digamos no simplemente de todos los empleados sino de todas las personas que entran a la obra por ejemplo ayer en la visita se tomó la temperatura de todas las personas que ingresaron a la obra se hace una limpieza eh de manos y de los lugares donde de los vehículos por ejemplo de la puerta o de las manijas al ingreso eh se reestudiaron todos los los protocolos de cada uno de los trabajos donde hay algunos de los trabajos que se desarrollan por ejemplo afuera donde simplemente con usar un barbijo y guantes están protegidos más allá de las distancias que hay que que hay que tener en cuenta y en los lugares que están más cerrados que hay más proximidad por ejemplo adentro de la fábrica de dobelas donde por una cuestión de trabajo por ahí están enfrentados ahí digamos eh se usa eh máscaras faciales obviamente que se emplearon o se 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 emplearon los baños hay sistemas de de limpieza mucho más mucho más digamos este más seguidos en o de más corto plazo que antes eh cuando en las horas de los almuerzos tratamos de hacer este turnos para que se pueda mantener más distancia que la que la normalmente que tenemos para los lugares donde se comen eh y alguna cosa práctica que hacemos que es muchas veces si tenemos que hablar o hacer una reunión y ahora nos está ayudando el tiempo y podemos hacerla afuera este eh incluso también para mantener más distancia social y y y poder charlar tratamos de de hacerlo ¿no? Pero esto esto se va construyendo porque a medida uno uno estima estas cosas y después mirándolo al otro día o en la próxima recorrida se da cuenta que nos faltó algo o que hay algo que podía ser mejor o más fácil y se va incorporando Sí justamente eso la nueva normalidad nos está llevando a eso que día a día vamos incorporando conceptos y también vamos conociendo más de lo que es COVID y también cómo podemos solucionar algunos protocolos o alguna operatoria en el día a día ¿sí? Sí Así que bueno Pablo estamos ya llegamos al final te digo viste ayer cuando ayer cuando 45 minutos ¿cómo vamos a hablar tanto tiempo? ¿te diste cuenta? Ya los pasamos ya los pasamos y yo ayer te decía vamos a hacer una charla donde vamos a tocar todos los temas y la verdad los explicaste muy bien pero para ir cerrando y agradecerte nuevamente el tiempo que nos dispensaste No, hace un gusto Yo pensaba alguien le leyó su futuro y dijo que iba a tener algo relacionado con el agua ¿qué pensó ayer cuando se encontró en la presentación de la primera etapa de la bajada de esta tunelera con el presidente de la nación con un gobernador con el gobernador de la provincia de Buenos Aires con muchos intendentes y la presidenta de la compañía a la cual asiste y él trabaja ¿qué se te pasó por la cabeza? este es un dato hasta de color para ir cerrando la nota ¿qué se te pasó? Mira fue la verdad primero fue muy emocionante para mí tanto en lo personal como en lo profesional en lo personal creo que digamos es un honor para uno estar con el presidente del país de uno ¿no? que encima venga a ver tu trabajo y que encima vos puedas explicarle lo que haces creo que es un es una situación que la vida me dio y que no todos tienen eso por un lado en lo personal en cuanto a al tema laboral trabajo profesional por el COVID no pudieron estar todos pero estuvo mi equipo todas esas autoridades pudieron conocer también quien hace el trabajo porque por ahí yo soy la cara visible de de un equipo cada uno con su especialidad con su aporte también humano al 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 grupo y también nos ayudó y lo charlamos después que a lo mejor nosotros tuvimos dos años muy duros porque esto recién se empieza a ver pero nosotros hace dos años que venimos trabajando y en una hora el sistema UASUR explotó y se posicionó casi inmediato cuando nosotros venimos construyéndolo desde hace dos años entonces fue una satisfacción en cuanto a lo laboral y creo que un privilegio en cuanto a lo personal de poder haber explicado al presidente de tu país que es lo que estás haciendo ¿sabes qué tiene de divertido este Instagram Live? que a veces no estamos tan acartonados como podemos estar en la televisión en la radio o haciéndote una nota para la revista ¿no? y ayer investigando un poquito quién eras dos o tres personas me dijeron que eras un muy buen tipo un muy buen amigo y recién ahí apareció un buen comentario que dice que sos grosso que sos espectacular esto te lo digo porque levantes el ego y que te sientas orgulloso pero la pregunta es cuando llegaste a casa ¿qué te dijeron en casa? porque esto es el lado B digamos sí, sí, sí mirá cuando llegué a mi casa primero lo que me dijeron si podía parar de hablar por teléfono porque yo intenté venir temprano a mi casa y no podía parar ¿no? uno fuiste vos uno fuiste vos uno fuiste vos no, ya la verdad que ya había mensajeado ¿no? con mi familia este y la verdad que la vida digamos profesional también muchas veces uno toma o lo da por sentado que los demás tienen que aguantarse los ritmos de uno lo que a uno le gusta este y bueno y a veces no necesariamente tiene que ser así ¿no? pero yo un poco les agradecí mientras venía manejando el tiempo que les había robado sobre todo este último tiempo ¿no? está claro parece que el desarrollo profesional deja mucho de lado el desarrollo familiar sí 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 y no y ellos obviamente que casi por un carácter transitivo estaban también orgullosos digamos de digamos primero de algo no sé si querés hasta mediático de verme en la tele pero digamos lo mismo ¿no? estar con con el presidente o con la presidenta en este caso de tu empresa con 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 el con el presidente con las autoridades con bueno con con mucha gente de AISA que 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 me acompañó me enseñó durante 20 años también estaban presentes otra gente que que participó también en en proyectar estas obras ¿no? o sea fue la verdad que fue fue como un día que vos decís bueno otra vez así como la carta natal decía que iba a trabajar en agua como que otra vez se cerró un círculo ¿no? Exactamente objetivo cumplir y la verdad que una alegría haberte conocido Pablo la verdad yo no te conocía y conozco bastante gente de la compañía y algunos me han pedido por oh tratalo bien y le mandamos un saludo a Christian Taylor amigo en común pero la verdad que el orgullo es escuchar a una persona que como te decía viste como arrancamos la charla me contaste ese sueño de chico y cerramos la charla con el haber llegado al objetivo haber cumplido pero también viene entendiendo de que además del desarrollo profesional está el desarrollo personal porque ahí no sé si viste ¿Delfina se llama tu hija? Sí la mía también mirá como además de ser tocallos coinciden en el nombre de nuestras hijas pero no sé si lo viste mientras vos hablabas tu hija Delfina también te puso grande pa y te voy a dar un dato este video queda grabado te lo vamos a pasar porque me parece que lo voy a atesorar como un orgullo tuyo en un cajoncito porque te estoy haciendo emocionar veo lo vas a guardar porque cuando uno como hombre nace cumple sus objetivos y llega a un objetivo de esta magnitud y como vos me dijiste una obra tan grande que no se hace todos los días poderla dirigirla sentíte orgulloso y es parte de la construcción que te dio un padre una familia y estás construyendo un país así que Pablo no pensaba hacerte este final pero bueno fue tan